Un pensionado del Ejército Nacional identificado como Alex Alexander Tapia Vallejo de 40 años fue asesinado a bala mientras se movilizaba en una motocicleta en zona rural de San Diego Cesar. Un ex soldado del Ejército Nacional fue asesinado en un ataque de sicarial en el municipio de San Diego Cesar. El hombre fue identificado como Alex Alexander Tapia Vallejo de 40 años, quien se desplazaba en una motocicleta cuando fue abordado por sujetos, quienes le ocasionaron varias heridas con armas de fuego dejándolo tendido en el piso. La víctima fue hallada sin signos vitales en la vía de dicha localidad por transeúntes de la zona quienes avisaron a la policía sobre el hecho. Las autoridades avanzan con las investigaciones del caso para conocer la identidad de los responsables.